No, 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 para que me quieren, porque es que me restan sin orden de reclusión. Por Dios, por favor, me canto inocente, para que me muestre la verídica versión. Sucedió que al otro día, un arma lo tenía yo. Parece que el policía, eso a mí no le gustó, sin pensar bien lo que hacía. Fue a mi casa y me arrestó, el pensarlo me reía, que guardia más bobolón. De pensarlo me reía, que guardia más bobolón. ¡Que guardia más bobolón! 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh!